Buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la tercera sesión de este coloquio de investigación que tiene como tema agenda de investigación, tendencias nacionales e internacionales. Vamos a tener una mesa muy nutrida de investigadoras y de investigadores y la primera intervención va a ser de la doctora Brenda Cabral Vargas, la segunda del maestro Julio César Rivera Aguilera, la tercera intervención del doctor Juan Buchas Márquez, la cuarta y última intervención de la doctora Jane Margaret Russell Barnard y del doctor Salvador Gorbea Porta. Bueno, iniciaremos con la doctora Brenda Cabral, que es doctora en Bibliotecología y Estudios de la Información por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, investigadora titular del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de esta casa, y coordinadora del programa de postgrado en Bibliotecología y Estudios de la Información en la Facultad de Filosofía y Letras de esta universidad. La doctora Cabral nos va a presentar el trabajo, investigación aplicada a la preservación y organización de documentos institucionales en la UNAM, Un Mundo por Ordenar. Cedo la palabra a la doctora Cabral Vargas. Bueno, pues, gracias doctor, y les agradezco tanto a los organizadores por haberme invitado a participar en este evento, como a todos los que se encuentran aquí presentes para escuchar y los que nos están viendo por la web. Bueno, esta investigación es una investigación aplicada, y bueno, quizás cuando pensamos en organizar todos los documentos de la UNAM, pensamos que nos encontramos hasta ante un panorama pues muy complicado y difícil. Por lo que yo parto de esta frase, que el mundo está en manos de aquellos que tienen el coraje de soñar y correr el riesgo de vivir sus sueños. Quizás es complicado llevar a cabo la organización de algo, pero se debe tener el interés y las estrategias para poder conseguir siempre los sueños que uno se propone. Y, pues, no hay como el orden para enseñar a ganar tiempo, yo creo que eso es algo también muy importante dentro de nuestra disciplina. ¿Cuál es la estructura de esta ponencia? Básicamente, parto de una breve introducción del objetivo, el planteamiento del problema, el equipo de trabajo que se conforma para llevar a cabo esta investigación, ya el desarrollo de la agenda como tal y la metodología que estamos llevando a cabo. Dentro de esta introducción, brevemente la menciono, aunque ayer el doctor Egber nos mencionó algunas cuestiones de acceso a la información y algunas cuestiones normativas que se han venido dando en relación al acceso a la información. Pues bien, dar el acceso a la información generada por una institución es una labor que no solamente tiene relevancia, para la propia institución, sino que se concibe como algo relevante a nivel nacional partiendo de dos leyes. La primera es la de transparencia, acceso a la información y la otra, la ley federal de archivos. Esta última, pues fue publicada el 23 de enero del 2012 en el Diario Oficial de la Federación y que bueno, en ella se está estableciendo todas estas disposiciones para la organización y conservación de todos los archivos que se encuentran en posesión de los poderes de la Unión, de los organismos constitucionales autónomos y de los organismos con autonomía legal. Es por ello muy importante esta ley. Pero bueno, ¿qué responsabilidad tendría la UNAM en este marco? Pues principalmente, como les mencionaba, pues el de dar orden y sistematización a toda la información de la propia UNAM. Y además, pues el de regular, mediante una serie de ordenamientos, el trabajo archivístico. Y partimos de un acuerdo para la conservación, fíjense, ya se contaba con dos acuerdos previos, sin embargo, bueno, no se había llevado a cabo el ordenamiento de los documentos como tal, en todas las dependencias. Entonces, ¿con qué se contaba previamente? ¿Con qué normativa? Pues con el Acuerdo para la Protección, Uso y Conservación del Patrimonio Histórico Documental de la UNAM, que está aparte desde 1998, y con el Manual de Archivos de la UNAM, que esa se contaba desde el 2004. Sin embargo, a pesar de que se contaba con estas, pues se podría decir, dos normativas, pues las dependencias no llevan a cabo esto. Es hasta el reglamento de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales para la UNAM de 2011 y con las leyes anteriormente mencionadas, que entonces sí se empieza a preocupar la UNAM en ver que se requiere ya dar seguimiento a estas leyes y empezar a organizar todos los documentos que se van generando dentro de esta propia institución. Por lo cual, ¿cuál es el objetivo de esta investigación? Pues es el de definir una agenda que proporcione la información para poder organizar, recuperar y preservar todos los documentos que se están generando dentro de la UNAM. Pero, ¿cuáles son todos estos problemas que se están identificando cuando se empieza a ver cómo organizar o por dónde empezar a ver estas estrategias? Pues es una falta primeramente de recursos humanos calificados, que la uniformidad en el manejo de términos archivísticos no es igual en todas las dependencias. Cada uno identifica de diferentes maneras, a veces, aspectos o funciones iguales, las conocen de diferente manera, el conocimiento de las leyes y las normativas por parte de algunas autoridades que también algunos desconocen, la falta de sensibilización sobre el tema de algunas dependencias y la carencia de recursos para llevar a cabo la de dar orden y sistematización a la información institucional. Pero, ¿en manos de quién quedan algunos archivos? Que es uno de los problemas principales y que se ha visto la carencia de profesionalizar y que, bueno, eso yo ya a partir de otras investigaciones que he presentado en algunos eventos aquí, se ha visto algunos resultados en cuanto a cómo se encuentran los recursos humanos en materia de archivística y de, sobre todo, de archivos digitales. ¿Qué aspectos se deberían de manejar en la profesionalización? Pues la experiencia, los conocimientos, habilidades y actitudes. Es por ello, bueno, más adelante voy a mencionar, ¿por qué se lleva a cabo un diagnóstico? Para ver cómo es el acercamiento a este ordenamiento a partir de la experiencia de muchas de las personas que se encuentran al frente de estos archivos, el conocimiento que tienen del manejo de herramientas y otras cuestiones y también las habilidades y actitudes para llevar a cabo la organización de todos los documentos generados en la UNAM. que se ve también que no se sabe trabajar en equipos. Dentro de algunas dependencias que manejan dos o tres archivos, tienen por un lado su archivo de concentración, por otro su archivo de trámite y algunos otros mencionan que tienen un archivo muerto, que realmente es su archivo de concentración. Por eso les digo que a veces el manejo de la terminología no es la misma y entonces cuando uno empieza a preguntar, no, es que yo no tengo un archivo de concentración, yo por ahí tengo un archivo muerto. Bueno, pero ¿a qué te refieres? Hasta que uno empiece a entrevistarlos y a ver a qué se refieren con archivo muerto, ya vemos que realmente es un archivo de concentración. Es por eso que partimos de que no se maneja la misma terminología. Bueno, les decía lo de la agenda. Y bueno, ¿qué se pretende aportar con los resultados obtenidos en la agenda de investigación? A partir de la información que se va a generar con una serie de instrumentos que nos van a permitir tener un panorama general de cómo se encuentran estos archivos, vamos a poder nosotros definir políticas, lineamientos, responsabilidades y una, generar el cuadro de clasificación, crear un manual de procedimientos e instructivos para la clasificación, asegurar que el personal de las dependencias, bueno, cuente con los conocimientos y con las… Bueno, la experiencia archivística se la van a ir dando a partir de que nosotros les digamos cómo manejar la serie de instrumentos, supervisar la operación de las políticas de archivo en las unidades universitarias. También estamos viendo con esos resultados de qué manera incorporar software y hardware para la gestión documental y prever su actualización y crear un sistema de gestión electrónica de los documentos que se producen en la UNAM. Pero, ¿cuál fue la primera etapa de esta agenda? Bueno, se designó un comité técnico en el cual, bueno, está conformado por dos coordinadores, que es el maestro Miguel Robles Bárcenas, que es el secretario de Servicios a la Comunidad y el licenciado Eduardo Cacho Silva, que es el director general de Servicios Generales. Y, bueno, los miembros del comité es el contador, el Agustín Mercado, que es el subdirector de Certificación y Control Documental, su servidora, la licenciada Elizabeth Mesa Jerónimo, que es la subdirectora de Servicios y Prestaciones de la Dirección General de Personal, la maestra Sandra Peña, que es la coordinadora del archivo histórico, la doctora Gloria Villegas Moreno, que es la directora de la Facultad de Filosofía y Letras, y el maestro José Agustín Hernández, que es el jefe del Departamento de Archivo General. Como pueden ver, este equipo, pues tiene mucha experiencia en materia de, bueno, en materia principalmente, la mayoría de ellos ya en manejo de documentos y de cómo han ido organizando los documentos en las diferentes dependencias donde se hacen cargo de ella. ¿Cuáles fueron las tareas de la primera etapa de esta agenda? Bueno, pues se empezaron a definir una serie de compromisos y responsabilidades y también, como les decía, se partió de la necesidad de contar con un lenguaje común. Además, estamos manejando la obtención de una serie de fuentes de información que nos puedan proporcionar antecedentes sobre algunos cuadros de clasificación que ya existen. Empezamos a ver el cuadro de clasificación de Navarra, el de Puebla, el de Sonora, y vimos de qué manera se podría integrar a la mejor estos cuadros de clasificación, pero compararlo contra lo que ya se lleva a cabo en la UNAM. Y eso, ¿cómo se hizo? Pues sacarlo de las memorias y empezar a comparar algunos términos. Entonces, como pueden ver, en esta etapa estamos llevando a cabo tanto un análisis de obtención de fuentes de información, pero también ya estamos llevando a cabo acciones dentro de esta agenda. Este sería el ejemplo, quizás no se vea, en la primera parte vienen los archivos de la UNAM, más o menos lo que ellos manejan, la parte presupuestos, por ejemplo, algunas cuestiones que tienen que ver con informes y cómo lo manejan las diferentes universidades en sus cuadros de clasificación y cómo podríamos nosotros generar este cuadro de clasificación. Esto es una comparación de la UNAM, pero contra la Universidad de Navarra. Como pueden ver, esto es un análisis, pero muy detallado, hasta en cuestiones terminológicas, o sea, no nada más es de decir, ah, bueno, esto como que se puede aplicar y lo dejo como tal, sino de qué manera puede ser aplicado a nuestra universidad de una manera más acorde, pero partiendo de investigación tanto de fuentes documentales como de lo que está pasando en la realidad. En la segunda etapa se llevó a cabo la aplicación de un cuestionario diagnóstico en los distintos archivos de la UNAM. El universo de dependencias analizadas fue de 174, hasta el momento nos han contestado 50 dependencias y se ha observado que tenemos 437 archivos en todas las dependencias. Entonces, imagínense con qué universo de información, o más que nada, qué información vamos a obtener y en el análisis de resultados, pues sí va a ser un poquito complicado, sin embargo, lo estamos capturando ya en un sistema de información que cada dependencia lo va ingresando desde que llega el cuestionario. Y bueno, ¿cómo qué tipo de información se está manejando en estos cuestionarios? Pues aquí estamos viendo desde el tipo de dependencia, la localización, el nombre del personal que es responsable de estos archivos, el tipo de archivo, como les decía, porque no es lo mismo cómo se manejan los documentos en un archivo de trámite que en un archivo histórico, por ejemplo, la actualidad de los documentos que tienen, los usuarios que acuden a los archivos, cómo está el funcionamiento, el tipo de instrumentos que manejan, entre muchas otras preguntas que se manejaron. Y ya dentro de la tercera etapa de la agenda es empezar a combinar con algún otro instrumento para la obtención de la información. ¿Por qué? Porque estamos viendo que con los cuestionarios a veces no todas las personas que se encuentran como responsables de los archivos entienden lo que se les está preguntando, a pesar de que el cuestionario se llevó previamente en una muestra para ver si realmente eran claras las preguntas, como un estudio piloto para ver qué tal, si se entendía. Sin embargo, bueno, se ha visto que algunas preguntas no las contestan, yo creo porque no son claras o quizás estén un poco… o realmente no cuenten con esa información los responsables de los archivos. Después vendrán los análisis de los resultados y la parte de formación de recursos humanos. Vamos, ahorita la parte se está viendo, ¿cuáles serían los contenidos de estos cursos que se darían para contar con recursos humanos calificados? Y bueno, mis reflexiones finales en relación a esta agenda y lo que llevamos de las etapas de la investigación, vemos que este tipo de investigación juega un papel muy importante para la archivística, pues con ella se está identificando muchos de los problemas que surgen a partir de la organización y acceso a los documentos emitidos por instituciones, tanto públicas como privadas. Asimismo, podemos identificar todas las posibles soluciones, partiendo de los supuestos que vimos y tomando decisiones y viendo hacia el futuro. También pudimos ver las causas de algunos problemas y se logra ver los factores que hacen que dichas acciones puedan ser repetidas o puedan ser como que este modelo pueda ser aplicado a lo mejor para otras universidades con las mismas características y además el dar una serie de comparaciones e interpretaciones a los resultados obtenidos en función de los conocimientos actuales. Teniendo en cuenta, bueno, todas las variables que les mencioné. Es a través, termino con esta reflexión, que es a través de la profesionalización de los recursos humanos que se logrará facilitar el acceso a la información y con ello, en algunos casos, generar nuevo conocimiento. La organización de la información generada por las instituciones facilitará el acceso y la preservación a lo que hay de verdadero y de valioso y desde luego orientarlo para beneficio de la sociedad, ya que de nada sirve que exista conocimiento teórico cuando no es aplicado en nuestra sociedad. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctora Carral. Y vamos a seguir con nuestra agenda de trabajo. Entonces, en este momento, le cedo la palabra al maestro Julio César Rivera Aguilera, que nos va a presentar la ponencia perspectiva de análisis de las competencias tecnológicas en la formación de profesionales en ciencias de la información. Cedo la palabra al maestro Julio. Muchas gracias, doctora. Lidera Aguilera. Buenos días. En primer lugar, agradecer al doctor Jaime Ríos Ortega y de igual forma al maestro César a gusto por las facilidades y apoyos brindados para poder asistir y participar en este coloquio. Un segundo momento, agradecer también la asistencia de todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Y bien, como hemos estado viendo en la sesión 1, que se presentó ayer miércoles, por ejemplo, pues se nos planteaba una serie de problemáticas que se han detectado a partir de diversos estudios, concretamente en el mercado laboral. Esto nos lleva a la reflexión de qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Es decir, se nos daba cuenta de que algunos programas, por ejemplo, han tenido necesidad de cerrar sus puertas por la poca o baja demanda que esto reporta. Creo que no es un panorama muy alentador. Creo que tenemos bastantes cosas pendientes que atender. Y en ese sentido, una de ellas definitivamente está identificada como parte de la reestructuración de planes y programas de estudio, de tal manera que lo que ofrezcamos a nuestros futuros colegas pues sea pertinente y atienda las demandas y necesidades sociales que el mercado laboral nos está exigiendo. Eso significa entonces que debemos preparar a nuestros estudiantes a partir de nuevos perfiles. Como parte del contexto, debo definir también que hay actividades en nuestra disciplina que ya tenemos perfectamente consolidadas, bien identificadas y consolidadas. Me refiero, por ejemplo, al caso de todas las actividades profesionales dentro del panorama de organización documental. Sabemos generar bases de datos a partir del trabajo previo de catalogación, de clasificación. Sabemos desarrollar, brindar servicios a nuestros usuarios, etc. Eso está, repito, consolidado. Sin embargo, hay algunas áreas débiles que son en las que tendríamos que ir explorando esos nuevos escenarios. Concretamente, la que tiene que ver con las tecnologías de información y comunicación, que es de lo que les voy a platicar enseguida. La presentación en coautoría la hemos titulado Perspectivas de análisis de las competencias tecnológicas en la formación de profesionales en ciencias de la información. Como bien señalaba el maestro César Augusto en su exposición de ayer, pues se trata de lanzar a esta comunidad una serie de lluvia de ideas a partir de las cuales podamos ir concretando algunas, bueno, primero conformar equipos de trabajo y luego definir líneas para acciones concretas. Partimos de que nos encontramos en pleno siglo XXI, auge de la sociedad de la información y sociedad del conocimiento, donde nos enfrentamos ante nuevos procesos de globalización, lo que nos obliga a una necesidad de cambio de paradigmas. Es decir, necesitamos encontrar o reinventar nuevas formas de hacer las cosas, de formar a nuestros profesionales en las áreas de ciencias de la información, de tal manera que podamos contribuir desde nuestra disciplina a la transformación y mejora de la sociedad, brindando respuesta oportuna y pertinente a las demandas sociales, formando profesionales con una nueva visión del mundo y de su ámbito de desempeño laboral, de tal manera que podamos brindarle los conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan abonar al desarrollo de su entorno, particularmente a través de lo que ya tenemos consolidado, se respeta, pero debemos fortalecer concretamente a partir de nuevas competencias tecnológicas. El trabajo presenta la propuesta para realizar un análisis de las competencias tecnológicas que se desarrollan o se pretende desarrollar en los estudiantes de ciencias de la información. Por otro lado, contempla los planes y programas de estudio de las áreas de biblioteconomía, bibliotecología, archivonomía, archivología, documentación, ciencias de la información. Es decir, las diferentes denominaciones que recibe en cada uno de los programas de estudio. Se pretende un estudio exhaustivo a partir de la integración de un mapa que considera las regiones de México, Latinoamérica y España. Algunos objetivos que podemos previsualizar de este trabajo es identificar el mapa curricular de los programas de estudio en ciencias de la información, la carga académica o la carga horaria en las asignaturas en materia de TIC. De igual forma, determinar la existencia de un eje, área temática o línea de formación de tecnologías de información en los programas de estudio para identificar la seriación, por un lado, y por otro, la congruencia entre estas asignaturas. Así como analizar los programas analíticos de los cursos sobre TIC para identificar las competencias que están declaradas y o aquellas que se pretende promover. Mostrar el estado del arte sobre las competencias tecnológicas a desarrollar entre nuestros profesionales. Y finalmente, comparar las tendencias internacionales, los planes de estudio y las necesidades sociales sobre el desarrollo de competencias tecnológicas. Con respecto al alcance que este estudio pretende lograr, nos referiremos a un estudio mixto, es decir, tiene parte, su enfoque cualitativo y cuantitativo, está preorganizado para ser abordado a partir de dos grandes fases, la primera de ellas a través de un estudio exploratorio para identificar aquellas instituciones de educación superior que oferten programas formales en ciencias de la información, y en una segunda fase, realizar un estudio descriptivo que permita presentar el contexto de los planes de estudio por área geográfica, pero concretamente nos interesa explorar las competencias tecnológicas. El espacio temporal, ya lo habíamos mencionado, México, Latinoamérica y España, y programas vigentes en 2012-2013. Los propósitos de este estudio, generar y o definir posibles líneas de investigación, promover el trabajo colaborativo desde un enfoque interdisciplinar y transdisciplinar, así como generar propuestas para la definición y o redefinición de competencias tecnológicas a nivel nacional e internacional. Claro está que cada una de las escuelas, cada uno de los programas de estudio, constantemente realizan sus revisiones y actualizaciones curriculares, sin embargo no ha logrado impactar de manera global. Me parece que es momento de que pudiéramos ir compartiendo experiencias y aplicarlo o desarrollarlo en pequeños grupos de manera local, que pase al ámbito nacional y finalmente esto se comparta también en el espectro internacional. Una posible propuesta para agenda de investigación. Estaría organizada en cuatro grandes etapas. La etapa A, que consiste en el análisis de los planes y programas de estudio de la región México. La etapa B, la región Latinoamérica, donde sería muy interesante, por ejemplo, ahora que nos acompañan la doctora Orlanda y la maestra Carla, que pudieran ir sumándose, que pudiéramos ir intercambiando algunas ideas, experiencias, e ir preregistrando, como se manejen los cuerpos académicos, por ejemplo, un posible equipo de trabajo para ir definiendo esta agenda. Se encuentra también con nosotros, representando a España. El doctor también sería muy importante que pudiéramos ir estableciendo algunos contactos para relaciones de trabajo. Y en la etapa D, integraríamos las propuestas y conclusiones generales. Como parte de la etapa A para la región México, se consideran las instituciones de educación superior autónoma de San Luis, Nacional Autónoma de México, la EMBA, Autónoma de Chiapas, Autónoma de Chihuahua, Estado de México y Universidad de Guadalajara. Los tópicos que interesa investigar, mapa curricular, ejes, áreas, temáticas o líneas de formación, seriación, competencias. Posteriormente se realizará un análisis del eje concreto de tecnologías de información, donde nos interesa ver qué asignaturas forman parte de este eje, cuál es la carga académica o carga horaria, cómo están conformados sus programas de estudio y cuáles son los contenidos temáticos que se abordan. Nos es también de utilidad analizar el perfil del docente que participa en el área de TIC para identificar cuál es su formación académica y cuáles son las asignaturas que imparte, de tal forma que determinemos si hay congruencia en estos compañeros que nos apoyan. Se considera también un estudio comparativo de las competencias tecnológicas, revisión del estado del arte de las competencias, e integración, evaluación de resultados y generación de conclusiones. En la etapa B, exactamente los mismos tópicos, solamente que estarían aplicados para la región latinoamérica, donde debemos identificar o determinar qué países son los que podrían colaborar, así como aquellas instituciones que ofrecen programas formales en ciencias de la información. En la etapa C, hablaríamos del mismo tipo de estudio, pero en la región España, donde tendríamos que determinar cuáles son aquellos estados en los que se ofrecen este tipo de programas, particularmente en cuáles universidades podrían sumarse a este proyecto. Los tópicos, al igual que la etapa A y B, mapa curricular, ejes, líneas de formación, serieación, competencias, perfil docente, y realizar el estudio comparativo de las competencias para finalmente llegar a la integración y evaluación de resultados y compartir las conclusiones generales. En la etapa D, precisamente integrar esas conclusiones de las tres etapas previas, de tal manera que se puedan presentar propuestas concretas de modificación o reformas curriculares en los programas locales de cada entidad. Otra propuesta de posible cronograma, se estarían abordando esas cuatro etapas tentativamente. Partimos de dos fases y luego cuatro etapas. Ese es el cronograma que se prevé. Claro que esto está sujeto a que se vayan conformando los equipos de trabajo. Esto, realizarlo entre dos o tres personas, pues la verdad resulta imposible. En realidad estamos hablando de compromisos individuales, por un lado, y por otro, compromisos institucionales. Establecer relaciones formales de trabajo para que se vayan sumando a esta iniciativa. Algunas consideraciones finales. Queda clara la necesidad de realizar un trabajo colaborativo. Acabo de decirlo, esto de atenderlo de forma individual o entre dos o tres personas, pues llevaría no dos años ni tres, mucho más. Por lo tanto, es importante que nos sumemos de manera individual e institucional. Por otro lado, abordar desde un enfoque multidisciplinario y transdisciplinario este proyecto. Es decir, que no solo sea el punto de vista de los bibliotecólogos o documentalistas, sino que otras áreas del conocimiento también nos nutran, sobre todo cuando nos referimos al área de TIC. Es indispensable que tengamos el punto de vista, el apoyo y el respaldo de los especialistas, por supuesto. Un estudio con alcance y aplicación a nivel nacional e internacional, donde nos puede dejar como resultado el definir nuevos perfiles y ámbitos de aplicación o ámbitos de interacción para los profesionales en las ciencias de la información. Creo que estamos comprometidos desde la academia a formar a nuestros estudiantes. El detalle ahora está en qué les estamos compartiendo para que no se enfrenten a dificultades de empleabilidad, por un lado. Por el otro, detectábamos en la sesión uno, según se nos presentaba, la mayoría de los egresados están ocupando una plaza, sin embargo habría que analizar también con qué sueldos o bajo qué condiciones económicas, que es una parte también que no la podemos resolver definitivamente, pero creo que podemos crear las condiciones para que la sociedad los reciba, los contrate, pues les devuelva el sueldo que corresponda al gran beneficio que brindamos a la sociedad y que desafortunadamente nos es poco reconocido y nos es poco valorado. Bueno, por su atención, muchas gracias. Agradezco al maestro Julio César Aguilera y también a Luis Roberto Rivera Aguilera, que nos compartieron estas inquietudes y todo lo que viene siendo una agenda de investigación. Bueno, vamos a continuar con el doctor Juan Buchas Márquez, quien nos va a compartir Interpares, un modelo de investigación archivística transnacional y transdisciplinario. El doctor Juan Buchas Márquez es doctor en bibliotecología y estudios de la información por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es investigador titular del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la información de esta casa. Cedo la palabra al doctor Juan Buchas Márquez. Muchas gracias. Buenos días a todos por estar aquí. Una precisión, nada más el título es modelo de investigación colaborativo, multinacional y transdisciplinario. Transnacional, no. Aquí no está ni Pemex ni la Coca-Cola. Multinacional, no transnacional. La idea de la plática es la siguiente, dado el tema del coloquio, ya he presentado en algunas otras ocasiones lo que es el proyecto Interpares, un proyecto de preservación archivística digital a largo plazo, desde el punto de vista como proyecto, sus objetivos, los resultados, lo que se ha logrado, es decir, como contenido del proyecto. Y en esta ocasión, dado el tema del coloquio, que son las agendas de investigación, ahora quiero presentarlo y analizarlo precisamente como proyecto. O sea, cómo es su estructura, cómo se ha ido consolidando como proyecto. Y lo que es muy importante, que puede servir como un modelo de estructuración, de investigación, precisamente por estos elementos de ser un proyecto colaborativo, multinacional, transdisciplinario. Ese es un elemento que lo hace distinto o avanzado, cuando menos a lo que tenemos aquí en el CUIR, y que puede servir como un modelo interesante. No digo que sea la mejor solución ni la única, simplemente es una solución interesante de cómo pueden estructurarse proyectos de alta envergadura, de gran calibre, de gran alcance, en un modelo. Además, esto no es un modelo teórico, ya funciona, ya está funcionando, ha funcionado. De hecho, la tercera etapa ya concluyó, el proyecto Interpares está abriendo nuevas etapas. El proyecto como tal, Interpares, está concluido. Y en esta estructura tiene ya trabajando como poco más de cinco años. Eso es una de las cosas que hay que destacar. Segundo, no fue concebido así. Este es un proyecto que ha evolucionado. Está como un proyecto normal, igualito a los que hacemos, un objetivo, unas metas, un protocolo, y así comenzó en una disciplina que era la archivística con un objetivo. Pero poco a poco, y precisamente dado los resultados y todo, va teniendo tal que decir, ¿y qué pasa si lo hacemos colaborativo? ¿Y qué pasa si lo hacemos multinacional? ¿Y qué pasa si lo hacemos transdisciplinario? Y esto es una idea que se va renovando en cada una de las etapas del proyecto y lo va haciendo cada vez de mayor alcance, más ambicioso, y le va dando esta estructura, que es ya la estructura final, que repito, es una estructura probada y que ha funcionado. No es un modelo teórico. Esto es un esquema, de todas estas estructuras y principios guías del proyecto. Primero, dentro de las cosas que hemos hablado, es un proyecto colaborativo. ¿Qué significa colaborativo? Bueno, veamos los antecedentes. El antecedente del proyecto se llamaba Preservation of the Integrity of Electronic Records, o el proyecto UVC por la Universidad de British Columbia. Y era un proyecto sencillo que se lanzó, 94-97, establecer normas para creación de registros electrónicos confiables, mantener su autenticidad durante su vida activa y semi-activa. Ok, tiene un objetivo y nos alcanza a un proyecto. Pero, esto se hace solamente por archivistas, o sea, investigadores del área de la archivística. El enfoque es dentro de una sola disciplina, con un objetivo, en una institución, en la Universidad de la Columbia Británica, con una serie de preguntas, y así se desarrolla, que es el típico proyecto de investigación lanzado en este enfoque. Más adelante, en Interpares 1, ya se establece, ok, tiene este otro, otros objetivos, valorar, mantener la autenticidad, etc. El grupo de esta etapa ya cambia, ya son académicos y profesionales de diversas disciplinas, ya no son solo archivistas, investigadores en archivística. O sea, entran personas, además de los archivistas, el derecho, la historia, las TICs, la ingeniería, la química, etc. Y además de varias regiones del mundo, ya no son nada más de la Universidad de Columbia Británica, con esta problemática. Y en esta etapa, los conceptos clave del proyecto fueron extraídos casi exclusivamente de los campos de la diplomática y la ciencia archivística. El enfoque todavía estaba hecho en esta visión de la disciplinaridad desde una visión todavía más estrecha, aunque ya empiezan a entrar expertos de otros lados. Y entonces ahí es donde el proyecto empieza a volverse colaborativo, o sea, ya no nada más son un grupito de personas de la UBC, sino empiezan de una serie de instituciones, y empiezan a entrar varias regiones y países del mundo, y el enfoque empieza a aparecer un poquito. Nada más, todavía vamos a usar todas las teorías, conceptos, etc., de diplomática y ciencia archivística para el proyecto, pero ya lo vamos a analizar multidisciplinariamente. Pero para la etapa 2 y 3, Interpares evolucionan todavía más. Aparte de que el grupo ya era multidisciplinario y multinacional, el enfoque se va abriendo. Y entonces en esta fase, dice, vamos a llevarlo a un potencial mayor, y vamos a abrirlo, y tenemos una serie de objetivos, desarrollar articulados conceptos, principios, creación y mantenimiento de registro, pero lo importante de esto es que el grupo de trabajo añade, además de científicos, especialistas ahora de la banca, de la industria, artistas, representantes de gobierno, tomadores de decisiones, políticas, etc., igual de muchas partes del mundo, el enfoque se vuelve, además de ser colaborativo, de ser más grande, empieza cada vez más a tomar esta forma transdisciplinaria, que es lo que le empieza a dar ya este corte en estas etapas 2 y 3. En la etapa 3, aprovecha los resultados anteriores, replantea el objetivo, metas específicas, marco teórico de inicio, se vuelve altamente aplicado. Es el momento de empezar a cosechar todo lo que se plantea en los primeros ejercicios. Es lo que mencionaba el doctor Rodríguez hace rato. Hay un momento para plantear la teoría, para descubrir lo que no estaba escrito, y lo que no estaba dicho, y lo que no se había escrito, nadie lo había puesto por escrito, porque no había la teoría, y entonces hay que crearla, porque si no, no se puede. Pero también hay un momento, es decir, todo esto tiene que empezar a aplicarse, si no, coincide totalmente cuál es el chiste de todo esto. No puede ser aplicado desde el principio, ¿qué aplicamos? Y no hay ninguna teoría que aplicar, no hay ningún estudio, no hay ningún dato, no hay ninguna premisa, no hay nada. Pero una vez que están planteadas por las primeras fases del proyecto, se entra a una fase eminentemente aplicada. Ustedes le dicen, objetivos de investigar y generar conocimiento del gira práctico, acerca de la problemática de preservación, y con este conocimiento, habilitar organizaciones medianas y pequeñas, tanto instituciones públicas como privadas, que son responsables de archivos digitales, emanados de sus actividades, para que fueran capaces de implementar un adecuado registro de aquellos archivos auténticos que satisfagan requerimiento agarra. Esta es la parte donde dice, y nos vamos aplicados en esta etapa. El objetivo es aplicar todo lo que ya hemos logrado en las anteriores. Así es como se ha trabajado en los interpares tres, y se ven todos estos objetivos que pongo aquí, son eminentemente aplicados, a diferencia de las anteriores etapas donde se crea todo el modelo de conocimiento, las teorías, el glosario, inclusive porque no había, lo que se menciona, ni siquiera un glosario, un diccionario para poder aplicar los términos homogeneamente. Estas ya son las metas de la etapa tres. No voy a poner ahorita a analizarlas, simplemente las pongo aquí a colación, para que ustedes vean de cómo metas, todos son cosas ya muy aplicadas. Si los contrastamos con lo que se puso en etapa uno, generar ese conocimiento, porque no hay nada, los archivos digitales y su preservación eran conceptos totalmente nuevos. Bueno, de entrada, ¿qué son? ¿Qué es un archivo? ¿Qué no es un archivo digital? ¿Y cómo se preserva? ¿Y cómo se valora? ¿Y cómo se guarda? ¿Se puede preservar? ¿Bajo qué premisas? ¿Cuál es la diferencia de los archivos de trámite, de registro y los archivos ya históricos? Todo eso fue en las primeras etapas. Si ustedes se fijan en estas metas, todo es eminentemente aplicado. Y entonces, aquí tiene este contraste de la fase teórica y la fase aplicada. Esto lo pueden ver ya con cámaras para referencia. Continúo con los principios guía. Ya habíamos mencionado lo de ser colaborativo. Y, ok, la transdisciplinariedad, que debe de ser un proyecto, evolucionó hacia un proyecto transdisciplinario. Comienza con un proyecto multidisciplinario, después interdisciplinario, transdisciplinario. ¿Y qué significa el multi, el trans y el inter? ¿Porque me pierdo en todo esto? Bueno, simplemente es el tipo de enfoque. Multidisciplinariedad en esencia es el análisis del mismo objeto, pero por parte de varias disciplinas. En un enfoque de este tipo, se examina el problema desde el contexto y el enfoque particular de diversas disciplinas, cada una de ellas por separado, buscando una solución dentro de un entorno de cada disciplina, sin ninguna integración de teorías. Buscando al fin una comparación para optar por la mejor solución o soluciones. Obviamente esto es mucho más complejo, esto es meramente nomás para dar una idea a los que no tienen de que existen diferencias y no son sinónimos ni multidisciplinarios ni interdisciplinarios, son enfoques distintos. Obviamente hay documentos, para que mencione uno para el que quiera profundizar. Y en este enfoque, los objetivos se alcanzan solamente a través de contribución, de estos aspectos, conceptos, principios técnicas, pero integrados en una sola visión. Y aquí involucra la transferencia de uno o más métodos idea desde una disciplina al otro, es decir, ciertas teorías, ciertas procedimientos, ciertas inferencias que se usan en una disciplina, se transfieren y se trata de usar en otra. Y finalmente, la transdisciplinariedad, multireferencial y multidimensional, es decir, todo contra todo. A lo largo de todas las disciplinas se van a usar todo este tipo de cosas. A lo largo, fuera de cada disciplina. Un entendimiento de la realidad presente, elemento indispensable, para lograr la unidad en el conocimiento. Es una acción holística que se llama de las cosas, integral, universal, rigor, apertura y tolerancia. Todo proyecto transdisciplinario es por definición, disciplinario, interdisciplinario y multidisciplinario, de acuerdo a todas estas teorías. Entonces, ahí está un documentito, si quieren abundar en todo esto, que se llama el Charter of Transdisciplinarity, para si quieren abundar o este tipo de cosas. No es mi idea hacer la discusión, las diferencias o sutilezas teóricas entre esto, pero simplemente es para decir, el proyecto evoluciona hacia esta visión más completa, más actual que tienen los proyectos en la actualidad. Ok, otro de los principios, ya sea libertad de investigación. No hay ninguna perspectiva epistemológica, definición previa de la cual se deba de partir o alguien tenga que partir. Cada quien es libre de partir de la premisa o principio que quiera y en función de eso, hacen su perspectiva, su protocolo, su metodología. Y el conocimiento será entonces construido, aprovechando lo que unos ponen, con lo que se llama, es la investigación cebollita, o sea, conocimiento por capas. Y entonces, desarrollos anteriores, y esto es lo que se ha hecho. Cada elemento, cada teoría, cada definición, que alguno de los miembros del equipo hace, lo pueden aprovechar los demás. Y eso no importa quién de los grupos o qué persona lo hizo. No es yo aprovecho lo que yo hice y los demás no. No, todo es reaprovechable entre todos. Y hay otro principio, la organización internacional. Está constituido por equipos humanos, que se llaman TEAM. Y TEAM no es nada más un anglicismo. Es, aparte de que represento un grupo, es Theoretical Elaborations into Archival Management, elaboraciones trónicas para la administración de archivos. Cada uno de estos TEAMs es un grupo de investigación, que puede ser regional, puede ser de una nación, o multinacional, dependiendo cada quien como se quiera organizar. En conjunto, esto se llama la alianza internacional, en conjunto de todos los TEAMs o grupos. Había obviamente un TEAM México, que es el que nosotros formamos aquí. Y esta es la lista de todos. Como verán, no son regiones, como África, porque no podía consolidarse con un equipo como país. Algunos son países, etc. Países bajos forman uno, etc. Y se podían agregar en un momento. Cada team tiene un director. Y esto es lo importante, quiero ver que hay una estructura. Esto no es más, somos investigadores, somos amigos, somos cuates, y todos vamos a trabajar juntos, nos reunimos una vez al año, compartimos nuestras papers y todo bien bonito y todo así bien compartido. No, esto es una estructura pensada y está escrita, está pactada. Los TEAMs tienen todos, forzosa y obligatoriamente, un director. Todos tienen, aquí ya puede o no haber las categorías, participantes. Hay investigadores, y está perfectamente establecido cuáles son sus perfiles, sus niveles y sus responsabilidades. Hay asociados, hay ayudantes de investigación y lo que se llama el staff. Rápidamente, los investigadores, son los investigadores, los individuos que trabajan, son académicos, profesionales, etc., que tienen una tarea. Los segundos, están involucrados en el proyecto o responsables de una tarea específica. Pueden ser gente que se detalla, los expertos en derecho de autor, expertos en cultura organizacional, expertos en computación, es el experto que puede ser un investigador con otras características. Los asociados son organizaciones que pueden ser banco de pruebas, recursos internacionales. Banco de pruebas son los que quieren, están dispuestos a participar precisamente como un elemento donde se puede hacer para casos de estudio. Es el caso de lo que hemos hecho con el Tribunal Federal, el Poder Inicial de la Federación, el TRIFE, que ha sido asociado, Banco de Prueba, y con Banco de México. O sea, se prestan ellos y además hay investigadores para que ahí se haga un caso de estudio y se obtenga información. Los asociados de recursos, cierto grado de experiencia, conocimiento, en este caso puede ser el Archivo General de la Nación, etc. en nuestro caso son los asociados de recursos porque tienen recursos que pueden ser aportados al proyecto con o sin investigadores y los internacionales son teams de investigación para alguna actividad que se tenía que realizar en expreso y que se le encargaba a ese team como un asociado especial para una tarea. Ayudante de investigación, estudiantes, maestría, doctorado, que forman parte, siempre están asociados a un proyecto, es parecido a lo que tenemos aquí como ayudantes. Y el grupo de staff que incluye un coordinador de proyecto y un coordinador técnico para todo el grupo, o sea, no es por cada equipo, pero se requiere de un coordinador técnico. Si van a trabajar 15 regiones o países y se quiere que eso tenga alguna orquestación, hay un director del proyecto general, pero él no va a hacer toda la coordinación de documentos, de eventos y todo. Entonces, tenemos un coordinador de proyecto que se encarga de una serie de funciones y está a cargo del proyecto y un coordinador técnico. Rápidamente, el coordinador del proyecto, aquí están, funciones financieras, administrativas, la información del proyecto, edita, coordina actividades de ayudas, talleres de investigación, hay una serie de funciones establecidas, rápidamente, hay uno por todo el proyecto. Coordinador técnico, es el que tiene toda esta para la computadora, los archivos, la publicación de cosas, el sitio web, y ahí están las funciones. Igual no me detengo ahorita, está escrito, pero hay una persona que tiene esas funciones y esto empieza a dar entonces una estructura. Ahora, el director de cada team en cada país, además, obviamente es un investigador, tiene funciones de investigación y tiene, ok, estas funciones identifica potenciales estudios, determina hallazgos, contesta preguntas, genera productos, disemina nuevos conocimientos, es un administrador en cada lugar. Dentro de los principios, diseño multimetodológico, se pueden hacer métodos y herramientas que cada team corresponde y consideren más apropiados. Entonces, se hace modelado, prototipos, análisis archivísticos, reacciones bibliográficas, casos de estudio aplicado, es decir, cada quien puede hacer su aproximación a un proyecto cada vez que lo hace con distintos. La transferibilidad, como hablamos de esta etapa aplicada, los proyectos en la medida y los hallazgos deben de poder ser transferibles, es decir, no es, que diga, tiene que ser, pero deseablemente se desea que hagan casos de estudios, losarios, trabajos, que en algún momento pueden ser aplicados con ciertas salvedades a otros de los casos en otros archivos. Por ejemplo, había un team que estaba investigando preservación de e-mails gubernamentales, o sea, proficinas gubernamentales, y hace su desarrollo todo, salvadas las cuestiones legales, etcétera, esos resultados de esa investigación pues pueden ser extrapoladas en cierta medida para que otros digan, bueno, ya no tengo yo que empezar a investigar de cero, cómo se hace la preservación archivística de e-mails gubernamentales oficiales, hay algo de dónde partir porque es transferible, muchas cosas han sido transferibles. Amplia divulgación de resultados, es decir, todo lo que se va produciendo, obviamente hay un momento en que es restringido de consulta internet, pero se tiene que publicar porque si no, no estamos haciendo la divulgación del conocimiento. En el sitio web, esto es muy importante, todo el mundo siempre está en publica, que publique, todo lo que me vas a dar casos de estudio, modelos, esto y lo otro, pásame un paper, pásame algo que pueda yo publicar. En el sitio web central, ahí está, interpares.org, están todos los documentos, en ese lugar están en inglés, por lo general, porque es un sitio internacional, y por lo general hay una copia también en el idioma del propio país que lo produce, entonces si es de los Países Bajos pues está en holandés, y si es de México está en español, y hay un sitio donde hicimos una copia que está aquí en el IBI, y de una memex archivística donde está la copia en castellano, aquí no pasamos la de inglés, es la copia en castellano de todos estos documentos de amplia divulgación de resultados. Finalmente, hay reuniones y talleres, o sea, porque hay que intercambiar conocimiento, hay que difundirlo, dos categorías, reuniones cumbre e investigaciones nacionales. Termino, se alternan cada año los propósitos, aquí están, planes, determinar actividades, avances de investigación, compartir hallazgos, actividades, etcétera, etcétera, etcétera. Y los talleres de los teams, hay locales que se hacen una vez al año, es un taller interno donde se discuten cosas en cada país, y luego talleres que se realizan en el siguiente año, donde son talleres donde sí se intercambian cosas prácticas a nivel de los grupos o equipos. Como ven, pues hay toda una estructura. Y concluyo, precisamente ya por el tiempo, primero, la construcción de un proyecto de investigación colaborativo, multinacional, transdisciplinario, no es nada más que hagamos nuestro protocolo de investigación. Nuestro protocolo siempre lo hacemos los investigadores. A ver, objetivo, alcances, metas, marco teórico, metodología, bibliografía, productos, esperas, eso hay que hacerlo en todo proyecto. Pero si queremos hacer un proyecto de este tipo, entonces hay que hacer un plan y todo esto se extrapola, decir, a ver, vamos a hacer lo mismo pero a nivel de una extrapolación macro. Por su misma naturaleza es un proyecto que tiene que ser planeado, diseñado y construido como ven desde muchas facetas. No es un acuerdo de buena voluntad de cuates que nos reunimos para investigar y a ver qué compartimos. Existen aspectos que deben ser considerados, discutidos y pactados de antemano para que esto funcione armónicamente. Debe ser claramente escrito y publicado internamente para su cabal conocimiento. Nada se da por sentado y es este acordado normalmente. Todo esto que platiqué, la estructura del PI, cómo se agrega uno nuevo, cuáles son las funciones del coordinador. Todos esos son documentos que están escritos, no es un supuesto. Están escritos y están publicados, ustedes los pueden consultar en este sitio archivística y dice, ¿cuál es la política organizacional? ¿Cómo funciona el team internacional? ¿Cuáles son las funciones del director de un team? ¿Cuáles son las funciones del coordinador del proyecto? ¿Cómo se publica? ¿Cuáles son las características de las publicaciones que vamos a mandar? No es mándame a ver qué me mandas y que como no, todo tiene que tener homogeneidad, estructura, etcétera, y todo está por escrito. Es más complejo de construir y administrar que un proyecto personal, pero paga con creces. Los esfuerzos de investigación en este tipo de estructuras no se suman, se multiplican. Bien llevado, la viabilidad del proyecto crece notoriamente, es más fácil conseguir patrocinios, investigadores o grupos que se quieran añadir al mismo, está esta masa crítica. Sus resultados se divulgan más rápidamente, más impacto y más probabilidades de convertirse en referente sobre el tema. El intercambio de ideas en lo personal a las personas que participan, un grupo tan numeroso, tan heterogéneo de expertos, lo variado de las temáticas, de las visiones, de los países, lo hace realmente muy, muy, muy enriquecido. Es toda una experiencia trabajar esto en visiones de tantas personas, de tantas disciplinas, de tantos países. Cuando se ponen a discutir un tema, dice, qué barro, nunca me hubiera imaginado todas las cosas que había detrás. Más responsabilidad para todos los integrantes, hay que saber trabajar en equipo, problema. Aquí no hay lobos esteparios. Y eso es algo que sí cuesta lo trabajo, no sabemos trabajar en equipo, seguir estándares, cumplir metas y plazos, qué horror, para entregar cosas. Eso sí, es el precio. No es mejor o peor método de investigación, distinto. Pero si se trata de emprender grandes proyectos, de plantearse ambiciosas metas investigativas, esta es una de las pocas opciones existentes en este mundo globalizado. En esta sociedad del conocimiento. No, ahora ya no se habla de la competencia, sino trabajo colectivo, quién sabe y puede colaborar. Y a menos que uno cuente con grandes fondos, que en estas épocas quiero ver quién los tiene, esto es una de las posibilidades de poder construir grandes proyectos con inversiones más rentables. Entonces, finalmente, y lo dejo como esta conclusión, en nuestra nueva versión como institutos, necesitamos plantearnos proyectos más ambiciosos, de mayor calibre, de mayor envergadura y, pues, hay que hacerlos con estructuras mayores. Este es un ejemplo, una estructura probada, con la cual nosotros trabajamos, la doctora Cabral y yo. Y ha funcionado y ha funcionado muy bien. Entonces, bueno, este es un modelo, un ejemplo de algo que puede hacerse para lanzar este tipo de proyectos que, como ven, sí hay que cuidar muchos aspectos, no nada más es un acuerdo de buena voluntad de amigos, sino que hay cosas que hay que ir viendo, pero, pues, es una de las posibilidades que debemos analizar como una posible fuente de trabajo en equipos. Para consultar más, todos los documentos están en este lugar, tanto lo que se mencionó aquí, de todos y cada uno de estos documentos, estructuras, etcétera, los productos, los resultados, pero las mismas estructuras están ahí, o en el sitio general. Regreso entonces nuevamente, como ven, los protocolos, los principios, la estructura, etcétera, es el diagrama total. Y con eso concluyo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Juan Luchas Márquez, y vamos a continuar con la exposición del doctor Salvador Borbea y la doctora Jane Margaret Russel-Barnard. La doctora Jane Margaret Russel-Barnard es doctora en Ciencias de la Información por la City University London y es investigadora titular del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de esta Casa de Estudio. El doctor Salvador Borbea Portal es doctor en Bibliotecología y Estudios de la Información en la Universidad Carlos III de Madrid, España, y es investigador titular de este instituto, de esta Casa de Estudio. Nos van a presentar Metría de la Información y el Conocimiento Científico, elemento constitutivo para una agenda de investigación. Cedo la palabra a la doctora Jane Margaret Russel-Barnard. Muchas gracias, muy buenos días a todos, veo algunos colegas del IBI y algunos alumnos o exalumnos míos, lo cual me da mucho gusto. Bueno, aquí estamos Salvador y yo, como muchos de ustedes saben, compartimos la responsabilidad de esta área de los estudios métricos. Aquí los dos tenemos el sello en la frente de estudios métricos. Entonces, consideramos que era muy apropiado trabajar juntos para sacar, si no una agenda de investigación, por lo menos presentarles los elementos constitutivos para el diseño de una agenda de investigación en nuestra propia área. O sea, que basado en lo que se hace a nivel mundial, cuáles son las nuevas tendencias, tratar de presentar un esquema que nos permite construir un agente de investigación en la metría de la información y del conocimiento científico. Primero, no quisimos empezar antes de buscar alguna teoría de qué sobre o de qué es el diseño de una agenda. Consideramos que era una tarea necesaria antes de proponer una agenda de investigación para nuestra área, por lo menos leer algo acerca de algunos antecedentes teóricos, acerca del diseño de agendas en general, aterrizarlo en agendas de investigación y luego aplicar esos principios a la presentación de una área, de una agenda de investigación en nuestra especialidad. Y pues y luego pues ver algunos elementos importantes en el diseño de agendas de investigación. Este es el contenido de lo que vamos a presentar. Yo presento la primera parte acerca de los antidentes teóricos y diseño de agendas y Salvador va a seguir hablar específicamente del área estimétrica. En cuanto al desarrollo y tendencias de la investigación, los elementos constitutivos para una agenda de investigación en esta área y va a presentar algunas consideraciones generales. no fue una tarea muy fácil eso de buscar información y tratar de entender cuáles son las bases teóricas del diseño e implementación de las agendas en general y las agendas de investigación en particular pero podemos averiguar que las bases teóricas tienen su origen en las políticas nacionales. Ahí vienen las teorías sobre el establecimiento de agendas públicas las cuales son considerados por la gente que sabe como un proceso complejo y a menudo polémico porque hay varios intereses de diferentes grupos que se tienen que consolidar para presentar una agenda de investigación y a nivel de las agendas gubernamentales pues hay mucha competencia para entrar por ejemplo en la agenda política de un país como los Estados Unidos los especialistas que han trabajado ese tema por un lado es Kingdom y por el otro en conjunto Van Garten y Jones y son estudios más o menos recientes mediados de los años 90 y son esos especialistas que hasta que podemos averiguar aportaron las bases teóricas para la formación y definición de las agendas políticas y nos pareció interesante resaltar algunos factores que influyen en el diseño de las agendas en la definición y el diseño de las agendas políticas en primer lugar y quizás el factor más importante es la definición del problema o cuestión segundo lugar la presencia de políticas alternativas y en el caso de las agendas nacionales pues el apoyo presidencial es importante estos especialistas son de los Estados Unidos entonces pues sus ejemplos pues enfocan a ese país y y no únicamente el apoyo presidencial pero del grupo de de defensa de los intereses sabemos de que hay muchos grupos de presión para que influyen en las decisiones de los gobiernos la atención de los medios de comunicación también es otro factor los ciclos políticos porque en algún momento se presentan oportunidades se habla de una ventana de oportunidad para que pues hay que aprovechar y pues la opinión pública las teorías de estos especialistas tienen ciertas similitudes y pues obviamente van a tener diferencias también por tener diferentes planteamientos sin embargo ellos están de acuerdo en tres puntos medulares que nosotros queremos resaltar que la definición de un problema a resolver es fundamental para el proceso de integración y control de la agenda o sea que se busca un consenso general entre los estudios del tema y para que un problema llegue a ser incluido en una agenda nacional debe tener una solución y a propuesta en algunos ejemplos que hemos visto hoy por la mañana hay propuestas de solución no únicamente la este la una propuesta de investigación y una posible respuesta que se espera con la investigación y pues en ese contexto nacional pues la influencia presidencial es muy importante y a nivel institución y organizaciones pues obviamente la influencia gerencial y que estos pueden ser decisivas para influir en la conformación de un agente ¿cuál es la definición de un agente de investigación retomando estos mismos autores y tratando como de sacar lo más importante una agenda de investigación es varias cosas un interrogante que admite respuestas múltiples una estrategia que parte del reconocimiento del capital de saberes existentes en la institución la medición reflectiva de sus actores acerca del impacto y trascendencia de sus acciones proceso igualmente asociado a la idea del cambio planeado direccionado y revalorizado que permite a los miembros de la organización la reconstrucción de los saberes desde la integración de viejas y nuevas prácticas para el fortalecimiento y desarrollo de la institución este es un texto tomado de de Moro y Lozano y Cerrón que son venezolanos y ellos el título de su es la agenda de investigación en el proceso de la transformación de las instituciones de educación superior entonces pues aquí se retoma un contexto muy parecido al nuestro para continuar con la definición pues hay más consideraciones la agenda tiene que establecer campos áreas líneas y proyectos de acción que atienden demandas específicas del contexto enmarcados de un proceso de negociación entre los actores involucrados ya la el como que el término negociación creo que se ha se ha este bueno no se se lo mencionó Juan en su en su plática pero ese de la negociación entre los diferentes miembros de un equipo de un team y dentro y entre los diferentes teams en los diferentes países es un elemento muy importante para el diseño de una agenda entonces dentro de los aspectos que le dan sentido se puede mencionar algunos rescate el sentido y compromiso social supera el aislamiento y desarticulación dar organicidad a problemas y oportunidades evita la repetición de retuna de rutinas preestablecidas y responde a requerimientos específicos de establecer vínculos estrechas con instituciones impulsar el financiamiento de los proyectos y fortalecer la cultura investigativa los objetivos también son varios y algunos que quisiéramos resaltar es proporcionar respuestas planificadas con concibir la investigación como un proceso social cuyo norte es el mejoramiento de la calidad del ser humano y de la sociedad en su conjunto conjugar necesidades intereses personales grupales institucionales y sociales como una vía para dar respuesta desde una perspectiva crítica a la problemática educativa a través de proyectos educativos transformadores ese es en el caso del trabajo que acabo de mencionar el trabajo venezolano se enfoca a la educación en las instituciones de educación superior vincular vincular investigación que desarrollen docentes investigadores y estudiantes al desarrollo sustentable como proceso continuo y cuyo impacto se evaluará a nivel de beneficios tangibles y cuantificables en circunstancias políticas y socioeconómicas que la agenda toma en cuenta y modifica en caso de sea necesario y contribuir al fortalecimiento de la cultura investigativa para mencionar algunos objetivos más es importante que la agenda logra proporcionar respuestas planificadas concertadas y coordinadas por las unidades académicas de la institución a las demandas del contexto interno externo identificar áreas de conocimiento que requieren investigaciones adicionales orientadas a la superación de ciertas debilidades del sistema de conocimiento en cuestión impulsar el financiamiento de los proyectos de investigación sobre las bases de ciertas debilidades del sistema de conocimiento proporcionar a las autoridades académicas información pertenente y contextualizada sobre las prioridades y necesidades de investigación en el ámbito institucional local regional y nacional en términos generales cuáles son las características más importantes o más especiales que debe poseer una agenda de investigación queremos aquí remarcados como articuladora de oferta y demanda de conocimiento y como visión prospectiva creo que esas dos características para todos que hacemos investigación y tenemos que ponernos a escribir protocolos propuestas de investigación esas dos características no no son nada aquellas y para este para terminar para terminar esa parte las características generales y para dejar algo de tiempo a salvador las agendas de investigación deben procurar el análisis de oferta y la demanda del conocimiento para así garantizar la formulación de estrategias y proyectos acordes a las necesidades de la cadena y la definición de mecanismos para articular investigadores y sector productivo como un verdadero flujo de conocimiento de entre partes bueno me toca a mí explicar la parte de consertiente de lo que queda de tiempo a los elementos constitutivos de la agenda una vez que ya teníamos definido todas estas características y todos estos enfoques teóricos de las agendas públicas y por consecuencia de las agendas de investigación nos abocamos a la idea de ubicar el campo temático el que íbamos a proponer en sus elementos constitutivos y para esto teníamos que sacar algunas características de este campo temático porque en dependencia de cada campo así serán los ajustes que se hagan en el diseño de la agenda hay muchas formas de diseñar una agenda en el caso de la metría de la información nosotros consideramos que tenía ciertas cualidades entre ellas el ritmo de crecimiento este es un frente de investigación que tiene un ritmo de crecimiento muy alto lo vamos a ver más adelante cuando hable de la nueva línea o frente de investigación que surgió ahí y casi al término de la ponencia este este ritmo de crecimiento por supuesto ha estado influenciado por dos fenómenos que se dan paralelo y colaterales al desarrollo propio de los estudios métricos de información que es el acelerado proceso de información y digitalización de la literatura científica en las últimas décadas y el proceso de matematización de la información en el conocimiento científico estos dos elementos van a afectar considerablemente el ritmo de crecimiento que ha tomado en los últimos años la metría de la información y del conocimiento científico a partir de aquí bueno se genera todo un campo disciplinar terminológico que ha sido muy discutido muy debatido pero que ya se ha conformado a la larga en determinados modelos teóricos y disciplinares que han sido probados y publicados por los especialistas en el tema este modelo que le llamamos modelo teórico disciplinar de la metría de la información y el conocimiento parte de un primer conjunto de especialidades métricas que surgieron a partir de nuestro sistema de conocimiento científico biológico informativo que son las que ya todos conocemos como biometría informetría bibliotecometría y archivometría a este sistema de conocimiento se le suman aquellos elementos que son derivados de la práctica científica que es lo relacionado con la cienciología o los estudios de la ciencia o lo que se conoce también como ciencia de la ciencia y su consecuente disciplina métrica conocida como la cienciometría y más recientemente los problemas que ha traído consigo la red el desarrollo de las páginas web y todo esto pues surge también otra disciplina métrica conocida como la webmetría a partir de esto hay un consenso ya en estas disciplinas métricas por lo tanto este es el cuerpo de conocimiento que nosotros vamos a trabajar en nuestra agenda de investigación surge recientemente un reprint que nos acaba un preprint que nos acaba de llegar en estos momentos que se va a ser publicado en la revista Centometric de los autores Milojevic y Leidesov que plantea un frente de investigación muy activo conocido como ellos lo definen como imétric que involucra la biometría la informetría y la webmetría a partir de estos cuatro elementos es que ellos consideran hicieron un estudio y consideran que estos frentes de investigación tienen un ritmo de crecimiento incluso mayor a la ciencia de la información es decir que es una especialidad que ya rebasa un poco la frontera este rebasar de frontera pues evidentemente demuestra que estamos ante un sistema de conocimiento multifactorial y un sistema de conocimiento con muchas relaciones como explicaba el doctor Bouchard de transdisciplinaridad a partir de estas relaciones de transdisciplinaridad se pueden identificar una serie de tendencias que están surgiendo en este campo de conocimiento y nos enfocamos concretamente a estas cinco que son las más significativas la primera la biometría evaluativa hay una fuerte tendencia a trabajar la biometría con un matiz evaluativo ¿por qué? porque se están utilizando en mucho los rankings de universidades de instituciones de revistas de toda una serie de recursos de información ahora están de moda los rankings y para hacer rankings pues por supuesto hay que evaluar con determinados indicadores determinados parámetros la teoría de generación de indicadores científicos está tomando mucha fuerza también en este campo temático ya para todos se utilizan indicadores para todos se aplican y para todos en los frentes se hacen evaluaciones el descubrimiento de conocimiento de repositorio de datos esto es una brecha que se abre muy fuerte en el tratamiento de automatizado de datos a partir de la minería de datos la minería de texto lo conocido como KDD el knowledge discovery database descubrimiento de conocimiento en base de datos y también se asocian a esta tendencia la visualización de la información cada vez se exige más que todo lo que se procesa tenga una forma de visualizarse entendible es decir esto es convertir datos en información visual y atractiva para el lector y por último las redes sociales las redes sociales juegan una importancia crucial en todo lo relacionado con el desarrollo de redes de colaboración redes de citación redes científicas de autores de coctoría etcétera etcétera a partir de estas tendencias se identifican también unos enfoques o los principales enfoques teóricos metodológicos que están asociados con la teoría del flujo de información documental la teoría del sistema que sigue muy latente el principio de historicidad de la ciencia ayer hablaba nuestro colega sobre el problema de la tradición y aquí en los estudios métricos es fundamental conservar este enfoque metodológico porque hay especialidades como la subespecialidades dentro de este campo como la bibliometría histórica que juega un papel muy importante en este tipo de estudio de conocer el pasado a través de la metría y también por el propio práctica que tiene la ciencia del método científico de que todo conocimiento que se genera debe hacer referencia a un conocimiento que antecede esto es un elemento muy fuerte que toma un papel muy significativo en los estudios médicos de información el ciclo social de la generación del conocimiento científico el proceso de matematización de la ciencia de la información el fenómeno de integración y diferenciación de la ciencia todo esto son enfoques metodológicos que hay que tenerlos en cuenta en la construcción de una agenda de investigación porque son prácticamente los que van marcando la pauta hacia donde van orientados todos estos resultados hacia frentes muy concretos y muy aplicables esta mañana hablábamos de la aplicabilidad de los estudios teóricos los estudios médicos de la información son uno de los frentes por el mismo ritmo de crecimiento que tiene que alcanza mayor nivel de aplicabilidad en la práctica histórico-social aquí tenemos por ejemplo orientación de políticas científicas de información la industria editorial y de contenido la inteligencia competitiva que es muy fuerte ahora en todos los relacionados más transnacionales la vigilancia tecnológica y la vigilancia de investigación también que se está practicando y quiero mencionar dos experiencias españolas que han logrado crear ciertas unidades bibliométricas en las estructuras universitarias para todo lo que se va produciendo como indicadores y como trabajo de investigación teórico a nivel de investigación fundamental alcance niveles de aplicabilidad en la estructura universitaria esto lo consideramos de vital importancia y nos parece que es algo que debiéramos de retomar una experiencia propia de retomar en este caso español está la universidad de Granada y la universidad de Navarra que han trabajado la creación de unidades bibliométricas en la estructura universitaria por lo tanto el alcance de todo este campo temático es indagar el comportamiento de las regularidades presentes en los procesos de producción y comunicación científica la evaluación de los recursos fuentes fondos y servicios de información así como de los sistemas científicos mediante la utilización de los métodos de modelos matemáticos e indicadores científicos esta definición este alcance de este campo de conocimiento se puede estructurar a través de líneas porque una de las cosas fundamentales que constituyen una agenda es precisamente la definición de líneas nosotros ya hemos avanzado en la definición de cuatro líneas de investigación en el centro que ahí están presentes y que se pueden consultar en el documento tanto en el documento oficial de áreas de aquí del centro del instituto como en el documento que va a salir el resultado de esta comunicación los temas de estudio también son objetos constitutivos de la agenda y son muy importantes en esta área los principales temas de estudio están relacionados con la comunicación científica el impacto la visibilidad la colaboración científica la producción científica la evaluación de recursos fuentes y la evaluación de la ciencia y los sistemas de información a este sistema se involucran un conjunto muy amplio de especialidades que mucha gente a veces no llega a entender por qué tanta pirotecnia semántica pero es necesaria cada uno de estos términos tienen una justificación y tienen una validación teórica y metodológica tienen sus propios temas de estudio entonces ahí están todas bibliometría infometría bibliotecometría etcétera hasta llegar a la bibliometría hay un conjunto de especialidades que le llamamos transdisciplinaria que sin ser de nuestro sistema de conocimiento están como en la punta del iceberg de este de este de este campo de conocimiento que es todo lo relacionado con la metodología de KDD descubrimiento de conocimiento en bases de datos está la minería de datos minería de texto y la minería redes sociales visualización de la información todas ellas juegan un papel importante toda esta relación que se da a nivel de líneas investigación de temas de estudio de especialidades métricas de especialidades transdisciplinarias ha sido mapeado en un mapa de conocimiento que es como la guía con la cual nosotros nos vamos a valer esto es una metodología muy utilizada para definición de agenda diseñar un mapa de conocimiento a través del cual se pueda visualizar de forma espacial todas las relaciones de todos estos contenidos no sé si lo alcanzan a ver ahí pero es lo más apretado que pude meter en la mesa finalmente bueno ahí también aparecen unos problemas de investigación metaproblemas digamos que pueden ser tomados en cuenta también como inclusión ya vimos que la importancia que tiene la definición de los problemas en la constitución de las agendas y por último quisiera quedarme con estas dos conclusiones que desde nuestro punto de vista es lo que nos ha llevado a todo este trabajo de constitución de agenda resulta necesario mejorar el entendimiento y reconocimiento de la metría de la información y conocimiento como una valiosa herramienta en la gestión del trabajo académico en las universidades ¿por qué? porque es ahí donde se genera el mayor corpus de conocimiento científico en todos los países incluyendo los países en vía de desarrollo la institucionalización de este tipo de investigaciones en una estructura universitaria podría constituir un buen inicio ahí tenemos las experiencias de España en Navarra y en Granada como estas unidades bibliométricas han sido muy efectivas para la introducción de los resultados teóricos de estos fundamentales de estos temas de investigación en la práctica histórico-social y por último los elementos constitutivos que aquí se presentan como sugerencias para el diseño de una agenda de investigación en este campo temático garantizan en cierta medida la generación de conocimiento necesario para la solución de los problemas más acuciantes y actuales relacionados con la metría y evaluación de la información y el conocimiento científico y con ello la toma de decisiones en materia de políticas científicas y de información en el ámbito institucional sectorial nacional e internacional hasta aquí muchas gracias y no me queda más sino abrir a discusión las cuatro ponencias y deseamos oír las preguntas opiniones dudas de ustedes y aquí están los cuatro ponentes si la maestra almada gracias no sé si me escuchan ahorita le pasan el micrófono gracias es una pregunta para y felicitar a todos en la mesa y una pregunta para el doctor Borbea y la doctora Ruse si a lo mejor se me escapó o está incluido en alguno de los vocabularios la terminología que usaron la necesidad para crear la agenda de investigación tomar en cuenta los paradigmas existentes ya sea dentro de esa propia comunidad intelectual o bien la que está permeando en el entorno intelectual y científico si es que tomaban en cuenta esto de paradigmas debería de tomarse en cuenta gracias Margarita si si está contemplado yo me acuerdo en alguna parte se habla de los saberes existentes y pues entiendo que se engloba también los los paradigmas existentes pero muchas gracias por resaltar ese punto obviamente no haya quedado claro pero 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 si es es un punto importante si tan importante es que juega un papel muy importante el paradigma por ejemplo de la metría y la evaluación hasta que punto constituye un trabajo métrico y hasta que punto constituye un trabajo evaluativo el resultado de una investigación de este tipo hay un paradigma que plantea precisamente que la metría mide pero no ofrece ningún tipo de juicio valorativo sobre identificar regularidades y comportamientos en los flujos de información y en los sistemas científicos sin embargo por eso está ahí presente en el mapa de conocimiento la teoría de indicadores científicos y la teoría de la evaluación con los indicadores nosotros no podemos evaluar aunque parezca paradójico nosotros con los indicadores identificamos comportamientos y regularidades después le corresponde la teoría de la evaluación en la que integra un conjunto de paradigmas mucho más complejos que la metría para aportar un conocimiento superior a lo que nos da el número a lo que nos da el efecto cuantitativo entonces eso es uno de los paradigmas que se debate con mayor fuerza en esto se evalúan muchas publicaciones periódicas se evalúan muchas instituciones y cuando usted va a ver el porqué del ranking y del posicionamiento responde a un número a un dato numérico eso no es evaluación por lo tanto hay que evaluar a partir del número si es correcto ese es nuestro criterio por eso nos apasionamos con los métodos matemáticos pero no significan nada si no si no tienen el valor que le da el proceso de evaluación en el que intervienen muchos más factores más allá del indicador y del modelo matemático son indicadores integrales multifactoriales para poder hacer una evaluación gracias adelante felicito yo también a la mesa la pregunta va para o los comentarios van para el doctor Borbea la doctora Jane Russel cuando estaban hablando ustedes acerca de la definición de agenda de investigación mencionaron en algún momento esta cuestión de las políticas públicas y a partir de ellas elaborar esta agenda pero fíjense que a mí me parece que a veces las políticas no van con las necesidades de los ciudadanos menos ahora que incluso parece ser que van más apoyando a los intereses de ciertas empresas que a los propios intereses de los ciudadanos entonces yo creo que si es importante y ustedes como investigadores de la metría por supuesto que deben de tener un panorama muy amplio más amplio todavía al respecto entonces a mí me parece que por ejemplo los estudios métricos se han llegado a establecer en algunas entidades institucionales como formas de evaluación les dan un carácter absoluto de evaluación y esto genera más problemas que no tienen que ver con los investigadores de metría pero que no queda claro para las instituciones públicas qué es lo que ustedes están o qué es lo que los estudios métricos están ofreciendo entonces valdría la pena en esta agenda hacer tal vez un ejercicio de reflexión hacia atrás con respecto a estas otras consecuencias que tienen también estas herramientas de metría otro aspecto ya nada más para finalizar es pensar también en la calidad de lo que se está viviendo en el contenido de lo que se está viviendo tanto en la representación en la forma en que se representa temáticamente en el tipo de información que se está incluyendo porque yo he escuchado entre varios investigadores que cada vez la calidad de la información que está en las bases de datos es menor es información de tipo coyuntural no de tipo de profundidad en un área del conocimiento entonces estas cosas me parece que son importantes de ver porque pueden arrojar proyecciones muy distintas a las que uno pensaría pudiera ver en el conocimiento y en las herramientas que representan ese conocimiento eso es todo gracias muchas gracias por los comentarios pues ha tocado pues todo un mundo de consideraciones y opiniones porque cuando se habla de evaluación podemos hacer podemos estar aquí hasta navidad discutiendo la evaluación y más ese enfoque métrico pero como menciona como mencionó Salvador pues los estudios métricos presenten indicadores entonces pero toca a la teoría de evaluación de interpretar estos indicadores métricos dentro de ciertos contextos uno espera que los comités de evaluación de la investigación como las comisiones del SNI no se fijan únicamente en los números por ejemplo de artículos publicados ellos tienen la tienen la la obligación de leer los trabajos supuestamente son pares pueden evaluar la calidad de la investigación que se hace cada investigador entonces yo creo que muchas veces el problema no es en los indicadores sino en su aplicación con esto quiere decir que un indicador en la mano de un neófito es una herramienta muy peligrosa porque el indicador da una medida pero esa medida hay que interpretarla entonces si no conocemos a fondo el fenómeno que está midiendo la teoría que hay detrás de ese indicador es como cuando nos miden por la cantidad de citas pero las citas pueden ser negativas lo mismo que positivas entonces no hay nada más grotesco que hacer y no estoy en contra de la cita yo creo que la cita es una herramienta muy importante para medir el impacto la visibilidad pero no la calidad de la producción del investigador un investigador no puede ser valorado por la cantidad de citas que tiene porque la cantidad no dice mucho dice del impacto impacto que por supuesto puede ser negativo o positivo entonces ahí el problema es ese que cada gestor de estos decisores políticos cuando tienen sus manos un sistema de indicadores pues puede pasar una navaja muy peligrosa por la cabeza de instituciones de revistas y de investigadores gracias aquí tengo una pregunta que dice es para el maestro Julio César este proyecto en perspectiva de análisis de competencias tecnológicas ¿cubre realmente el perfil del profesional de vanguardia que demanda nuestra sociedad? ¿por qué? gracias por la pregunta bueno obviamente esto implicaría como parte de la metodología de trabajo hacerlo a través de investigación acción podría ser una alternativa de tal forma que podamos estar constantemente indagando cuáles son las necesidades de la sociedad para ver que efectivamente lo que se vaya proponiendo como parte de las reformas curriculares atienda de manera puntual de manera oportuna y pertinente lo que se está requiriendo se señalaba ayer por ejemplo que es necesario estar actualizando los planes y programas de estudio no cada dos ni cada tres años sino cada semestre cada profesor tendría que estar actualizando una serie de requerimientos obviamente esto implica una serie de procesos académico administrativos que tal vez se vaya desfasando lo que en este momento la sociedad demanda cuando pasa por los distintos consejos o comisiones curriculares ya vaya empezando nuevamente a quedar desactualizados por lo tanto tendríamos que ir adelantándonos mucho a esas medidas a través de estrategias concretas hay más preguntas en sala nuestros colegas que están en twitter y en facebook y you stream me indica que no tenemos más preguntas entonces agradezco mucho a todos los participantes de esta mesa y a ustedes y nos vemos el año que entra en el próximo coloquio muchísimas gracias gracias